Sara, precioso, te pasaste, muy muy lindo, muy bonito, que buena, como tratara a Cami, no, mira a Cami, lo que hizo la cara, ¿Tienes todo crochet? Sí, está acuático, muy lindo. ¿Con qué material lo tejiste? ¿Con hilo? ¿Con hilo? No, ¿Cómo anduviste con el presupuesto? ¿Gastaste más de lo que pensabas y se ajustaron bien? Sí, gastamos un poco más de lo que teníamos, porque yo compré aquí solo.